... ¿Y cuál es nuestra tarea desde el Departamento Pedagógico? Pues hacer que esta producción pueda llegar a los jóvenes de España, e incluso más allá de nuestras fronteras. Para hacerlo, hemos diseñado una serie de actividades. Por ejemplo, una de las que más éxito ha tenido consistía en que los jóvenes y las jóvenes dieran respuesta a Julián, el protagonista de nuestra zarzuela, cuando le dice a Susana, la chica a la que ama, y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él. Esta frase, que podía pasar inadvertida hace 125 años, hoy se convierte en la excusa perfecta para generar una actividad de coeducación o, pues, trabajar en clase el tema de los celos o simplemente el no es nada. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Personas de distintas partes del mundo nos dieron respuesta, nos dieron feedback a esta pregunta a través de nuestro Instagram, porque este año hemos creado una cuenta de Instagram para el proyecto. Nos parecía que era la forma más adecuada de acercarnos al público más joven. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Otra cosa que estamos haciendo es dar difusión a la grabación de la producción, ya que el pasado 1 de marzo se grabó en directo la producción y se puede encontrar en el canal de YouTube del teatro. ¿Cuántos instantes caben en 125 años? ¿A cuántos cuerpos han tocado estas canciones en ese tiempo? ¿Qué misterio tienen para seguir ahora aquí? Porque siguen aquí, resonando, ahora. ¿Vosotros sabéis quién es la Virgen de la Paloma? Nuestra Señora de la Soledad. Y para eso son estas fiestas, para dejar de estar solos. Y quiero destacar que al final de cada una de las funciones se establece un coloquio en el que los jóvenes asistentes pueden preguntar a nuestro elenco. Y en esta grabación del pasado 1 de marzo se puede encontrar también el coloquio completo, en el que se puede ver cuáles serán las inquietudes y las preguntas planteadas desde el público. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!